hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar preparando una deliciosa conserva de coco como ustedes pudieron ver vamos a hacer una deliciosa conserva de coco vamos a estar utilizando la mitad de dulce de de atado de dulce que este es dulce de caña en algunos países lo conocen como por piloncillo también vamos a estar utilizando aproximadamente dos tazas de agua y aquí tengo lo que es coco coco yo lo hice en el procesador porque no lo pude hacer rayado pero si usted gusta lo puede hacer rayado es coco de natural yo estuve utilizando de este coco que venden así natural este pero si usted gusta también le voy a dar otra opción que es utilizar de este coco ya viene rayado pero con la diferencia que este coco es dulce entonces como es dulce no podemos ponerle demasiado dulce o dulce porque esto también es dulce también pueden hacer lo siguiente comprar en la tienda del que es simple hay coco que no viene endulzado este viene como pueden ver aquí dice que es endulzado entonces ustedes pueden comprar del que no viene dulce y pueden prepararlo y vamos a comenzar con el proceso lo primero que voy a hacer en esta sartén voy a colocar el agua si ustedes gustan aquí le pueden agregar canela pero ya eso es muy opcional y vamos a agregar el dulce ahora que ya el dulce ya se disolvió por completo que está muy bien disuelto voy a agregar el coco esto les quería decir que en total son tres tazas de coco esta receta me la dio mi cuñada pati saludos hasta maryland muchas gracias cuñada la verdad que ahora yo la estoy compartiendo con ustedes ella fue la que me dijo que ella siga conserva y pues me regaló su receta y ahora se las estoy mostrando lo que vamos a hacer aquí es nada más este menearlo y menearlo así hasta que esto vaya secando pero tienen que estar siempre meneándolo porque si lo dejan así cuando esté hirviendo se va a pegar abajo y entonces se les va a quemar por eso tenemos que estar siempre meneando lo yo le digo en total cuántos minutos vamos a estar meneando para mientras herve lo vamos a tener en juego alto pero después lo vamos a bajar a fuego medio para que se termine de coser despacio y ahí va quedando ahí va quedando la conserva ya se está conservando el coco bueno mi bella gente miren así es como ya está quedando ya en total lleva 30 minutos de estar aquí en el juego miren si ustedes ven desde la textura que tienen que sacar ya su coco porque ya está y si lo dejamos más tiempo hay peligro que se nos queme entonces lo que vamos a hacer en este momento es retirarlo con mucho cuidado porque eso está muy caliente y yo aquí tengo un molde y le he colocado de este papel que es del papel que es para galleta ahí voy a colocar toda la mezcla de lo que es el coco huele delicioso lo que voy a hacer es aplanar a que quede como un cuadrito en el final de la del molde de este traste y eso lo único que vamos a hacer en este momento es dejarla enfriar completamente para después partir los cuadritos y hacer la conserva esta receta es súper fácil como ustedes ven el proceso es muy facilísimo así que si ustedes quieren tener esta receta guardadita lo que los invito es a que la compartan y ya les va a quedar guardada en su celular y después sin necesidad de buscarla la pueden compartir en facebook o donde ustedes gusten y ya les va a quedar guardada la receta miren así nada más hacer el cuadrito ya como ustedes vieron miren si ustedes ven ya se estiran no se alcanza a ver pero se estira si se alcanza a ver poquito que se estira lo que es la miel y si pues si ustedes gustan pueden meterlo a la refri un momento para que en lo que se dura más rápido y si no lo pueden dejar así en temperatura ambiente a que él solito se vaya enfriando y se vaya en durando y les muestro cuando ya esté listo para partir los cuadritos bueno familia hermosa miren así es como tenemos aquí lo que es la conserva yo ya la partí me ayudé con esto con esto que es para partir pizza nada más le hice así no los tamaños exactamente como debe de ser pero si este pude con esto si usted no tiene esto pues puede usar un cuchillo lo que usted se le haga más fácil y lo que vamos a hacer es tratar de despegarlo de acá yo creo no lo dejé suficiente tiempo que se me durará y siento como que no está todavía listo pero lo voy a hacer así y luego después lo dejo que se termine de enfriar si ustedes gustan lo pueden dejar así hasta el siguiente día partirlo y lo vamos a sacar de aquí lo vamos a colocar en un plato miren así es como han quedado ya los puse acá yo creo que debí haberlos dejado más tiempo porque aún están aguaditos aún están aguaditos pero ya están ansiosos de comerlos y anda mi niño que siempre le gusta salir practicando los vídeos es que él siempre que me vaya hablando sólo se ríe dice mi mamá no sé ni con quién habla bueno mi bella gente espero les haya gustado esta receta la ponen práctica esta deliciosa conserva de coco y espero les guste y si les ha gustado mi vídeo si les ha gustado mi vídeo pues déjenme un like y no se les olvide compartir que dios me los bendiga y si dios permite nos vemos hasta el próximo vídeo bendiciones